Música Me encuentro con nuestro amigo Uy, que despacho raro este, no es la delegación, no? Vamos a tocar con un poco humor porque no estás, por supuesto ya lo sabe la gente de delegado Pero como siempre hacíamos la nota en la oficina tuya Ah, es que hay eco, porque falta unos remedios, ahí ponerlo atrás en la vitreira Pero por lo menos vemos que están trabajando Estás en el hospital Iruso trabajando de enfermero Y bueno, Wester, yo desde el año 93 comencé en mi profesión, enfermería, no? Y empecé como auxiliar de enfermería Después el secundario, vamos a decir, que no lo tenía terminado ya por aquellos años Porque era muy joven Bueno, ahora cumplí 39 años el 25 de septiembre Y después Y después, bueno, hice la carrera universitaria Hoy soy enfermero universitario con orientación comunitaria Y bueno, siempre trabajando desde lo que vengo haciendo el año 93 En diciembre, el 23 de diciembre, hace 20 años que estoy en la profesión de enfermería Te hago una preguntita Sé porque me dijeron que tuviste que rechazar las vacaciones políticas Porque como todo laburante, como todo votante, laburan hasta el último momento Porque el dinero no alcanza, como en todos lados, hasta que uno vuelva a tratar de hacer lo que hacías antes Pero es complicado estar todo el día en el hospital, sacrificarte con la gente a la tarde Atendiendo muchísima gente que viene a consultarte de muchas cosas Porque todo todavía te quiere como un delegado ad honorem En la realidad, no lo vamos a negar Y bueno, ¿cómo hacés para repartirte con todo eso? Y lo que espera, por un lado, la licencia política que me correspondía Que tiene la municipalidad Es un mes Y en este sentido yo le doy un rechazo a esa licencia Porque yo vivo de mi profesión Así que bueno, justamente cuando uno está en el Árica Donde uno trabaja habitualmente Y yo que hago trabajos particulares Tenemos mejor relación o tenemos una relación constante Con otros profesionales, tanto médico, quinesiólogo Y con los mismos pacientes Y por ahí uno va generando esa actividad que hacemos extra Al trabajo diario, de la mañana Que ahora estoy en la guardia, acá en el hospital Que es ir a atender pacientes de domiciliario Bueno, a raíz de eso, bueno Yo tengo mi trabajo habitual Y la gente me conoce Como cualquier otro Me llama Y aparte de eso, militar en política Yo soy un militante Que no por estar este año Que estuve un año y dos meses En la función pública como delegado de Quequén Vamos a decir Mi vida transcurrió ese tiempo En la gestión pública A cargo de una delegación En la cual me fui satisfecho De haber estado ese año Por haber logrado un montón de cosas de Quequén Por haber sido acompañado por el vecino Pero también me quedaron un montón de cosas pendientes Y bueno No dio el tiempo No dio el tiempo Pero en ese año y dos meses Uno pudo realmente hacer Con ayuda, por supuesto De empresa Ayuda de los vecinos Con entidades intermedias Que participaron mucho En este año de gestión Pude hacer O me he quedado conforme con la gestión Podría haber hecho mucho más Y tal vez sí Pero bueno Yo puse todo mi esfuerzo Aparte La comuna Vos mismo nos hemos charlado Estaba quebrada O sea que mucho no podía hacer Sí, sí Por eso mismo Uno pone Creo que más esfuerzo Que siempre Por haberlo todo esto adelante Y bueno Y eso Me hace que hoy día De esto que vos me preguntabas No solo tengo que trabajar a la mañana Con un particular a la tarde Sino también Que algunos vecinos Todavía me tienen como El delegado Sí, sí Como algún referente político Y en el cual Bueno Eso me hago cargo Porque por ahí te cuesta Yo sé que seas modesto Pero yo me dicen Sí, tengo que ir a ver el delegado No, la delegada No, no, delegado Rodríguez Te quiero ir a ver Todavía la gente Es como que La imagen tuya Ha quedado tan pegada En la gente Yo creo que Tuvimos una muy buena relación Con las instituciones Y con la gente Que quedó muy Quedó bastante El chino me dicen todo El chino me dicen Sí, quedó bastante Bastante en contacto Y actualmente Bueno Cuando hay alguna consulta Alguna inquietud O que yo pueda colaborar Como te decía De alguna forma u otra Como militante político Que lo he hecho siempre Desde toda mi vida O también Desde mi misma profesión Como enfermero No, yo Mi orientación es comunitaria Siempre trabajé Para la comunidad Bien Y bueno Y lo voy a seguir haciendo Mientras pueda Voy a estar siempre presente A todo esto Bueno Se viene dentro de muy poquito Ya prácticamente Viene de un mes Un mes Prácticamente Hoy es 26, 27 ya Las elecciones Sí Otra jornada Elictiva Ahí Ahí Va a estar Los nervios de punta Me imagino Porque la ansiedad De saber Cómo van a salir los votos ¿Cómo lo vas a hacer ese día? ¿Recorriendo todos los lugares? ¿O lo vas a esperar En tu búnker De tu casa? Vos sabés que No nos podemos quedar quietos No, no, no Yo no me puedo quedar quietos Cocodrilo que se duerme Sí, es cartera Pero yo no No me puedo quedar quietos Yo soy una persona muy activa Y bueno Esta elección anterior Que pasamos En las primarias Las pasos Recorrimos La pasamos muy bien La pasamos muy bien Estuviste en el búnker Pero durante la mañana Ya a las 7 y media de la mañana 7.30 Con Juan Domingo Larrea Que es el primer candidato Del Frente Social En el Frente para la Victoria Juan Domingo Yo soy el segundo candidato De paso aprovecho y le digo Después está No me digas en serio Después está en mi sesio Bueno Ya de tempranito con Juan Fuimos para La Dulce Después fuimos para Fernández Anduvimos recorriendo el interior Toda la zona Después a la tarde fui A Santa Marina Mirá que bien Después recorrimos Algunas escuelas de Quequén Otras de Necochea En un momento fui a votar Y también Traladamos a algunos vecinos Compañeros y amigos Que por ahí no podían llegar A la votación Por no tener medios O por alguna cuestión personal Que no habían pedido Así que también estuvimos haciendo Un poco de comodidad Porque con la gente es cómoda también Sí, de todo un poco De todo un poco De todo un poco Y qué te voy a decir Y bueno Pero nosotros Si podemos dar una mano Estamos presentes Y después también fuimos a decorar Porque el búnker El lugar donde habíamos estado El Ex Club Palermo Sí Fuimos nosotros A acomodarlo A poner los afiches A colgar la cartelería O sea que también te dedicas A hacer decoraciones de fiesta ahora No, no Vamos a decir Dentro de la política Yo hago de todo Si mañana tengo que salir A hacer una pegatina Salgo Si tengo que salir a A colocar un banner arriba A colocar un banner Yo hago de todo Porque vamos a decir Viste que hay políticos Que no te imaginas Jamás lo vería Haciendo tal cosa Bueno, yo hago de todo Aparte de esto También uno se pone A escribir las propuestas Que uno tiene Porque cuando uno llega a un lugar Como el Consejo Liberante Por ejemplo Uno tiene que Que tener una visión Más amplia Yo a una delegación Por ejemplo cuando estaba Tenía una visión Muy sectorial De lo que era Kequén Las necesidades de Kequén Porque profundicé Ese año y dos meses A full en Kequén Hoy abro más la mente Es mucho más dinámico Tengo que mirar Con una perspectiva diferente Lo que es todo el distrito Y por eso Fernández, Santa Marina La Dulce Clarás Energía Que Kequén Recochea Tienen que tener Una transformación Que no usarían Vamos a hacer El mismo criterio Que usen la delegación Para todo el distrito Bueno, hablando de delegación Hay una pregunta Que seguro Ya te estás poniendo serio Porque ya sabes Para qué lado viene No, me escucho Me escuchas Hay diferencias Indudablemente No hay que ser Un genio Ni nada por el estilo Para hacer cuenta De tu gestión A la de esta delegada Ha habido muchas más quejas Ha habido falta de comunicación Por parte del delegado O por lo menos Darse comunicativamente Hablando A la gente No hay una buena Predisposición Para charlar Con los medios Y todo lo demás Que es contrario A todo lo tuyo Lo hemos dado a saber Todos los medios Y digamos Todo es comprobable Está todo filmado Está todo visto Y todo lo demás No hay muchas fotos De ella tampoco La delegada Todo esto Esto perjudicó A Keke De una forma que Ha tenido un retroceso De casi un año y pico Es como si la encontramos Cuando asumiste vos Prácticamente igual De basura Los parques Que lo tenías vos Frente a la plaza tuyo Arreglados Cortado el pasto Sin palomas muertas Como estaban los videos Como algo que era La arena mimada Esa plaza De las 60 Y 521 Ahora parece ser La olvidada A todo esto Eso te debe doler Porque uno Cuando ve el esfuerzo Que ha hecho Durante una temporada Que es delegado Y ve que en poco tiempo Te lo arruinen O por lo menos Si te lo mantienes Te pones contento Para que te lo arruinen Ya es otra cosa Quería tu opinión Nada más Porque lo ve la gente Lo está opinando En el Face En el canal En el diario De que ha tenido Un retroceso Casi El doble De cuando estabas vos Ya Yo eso Es una pregunta Que se llamaría Para el vecino Para el vecino Para que con el tiempo Pueda dar su opinión Yo lo que te puedo decir O te puedo recordar O hacer un pantallazo De que Las calles Ni te cuento El agua De que nosotros Hicimos Mientras estábamos En la gestión Como vos decías Nosotros tratamos De que El espacio público Y yo siempre Hacía hincapié En el centro El centro De que quieren El centro De la plaza El centro De el corazón De que quieren Bueno Eso Se renovó todo Lo manteníamos Si vendió mucha plata Si Se renovó bien Quedó como Realmente Los vecinos Querían Bien iluminado Con el basto corto Con mobiliario nuevo Como también Hicimos En lo que fue La recuperación Ahí con Horacio Parodi De lo que es Toda la parte De Teresa de Calcuta Todo ese espacio En el margen del río La palabra La palabra lo dijiste todo Quedó No que está Quedó Ahí me la respondiste ¿Qué te iba a decir? Después También trabajamos En el monumento De Malvinas Trabajamos ahora Que justamente En estos días También se escuchó Que la terminación De la 506 La 502 Pero eso venía de antes Por eso mismo Te digo lo que hemos Trabajado también Como La salita La posta sanitaria De Costa Bonita La sala El centro de salud Del barrio Segui esquina ¿Estamos por sacar La posta de Costa Bonita? ¿De salud? No, eso no Desconozco Estaba a punto De sacarlo Lo que sí sé Que los logros Fueron muchos Porque nosotros Tratamos de ocuparnos Por ejemplo Primero formamos Cooperativas de trabajo Exactamente Estas cooperativas Siguen trabajando Siguen trabajando Son 64 compañeros Que estaban sin trabajo Cuando yo llego Por primera vez De la delegación Un montón Yo les he contado Varias veces Se presentan A pedir trabajo Porque una gestión Nueva Tenían esperanza Los capacitamos Formamos las cooperativas De trabajo Tal es decir Que formamos 4 Y de las 4 Había 3 Que queden Y una necochea Y después Equiparamos Dijimos 2 Para que queden 2 para necochea Y nosotros Estamos trabajando Con esto También con la formación Porque estuvimos En Santa Marina Este fin de semana Y el fin de semana Que viene O el otro Estamos en Fernández Y después Vamos a seguir Por la dulce Porque el interior También Como propuesta Del Frente Social Se merece Que los chicos Que no tengan trabajo Que el vecino Que quiera Hacer la capacitación De la cooperativa Y pueda formar Una cooperativa Tanto de servicio Como de cualquier Este Otro Como de producción Puede estar tranquilamente Formando esa cooperativa Y por eso Nosotros hemos hecho mucho Porque Tal vez Se necesitaba muchísimo más Y siempre hace falta Siempre se necesita más Lo que sí también Yo Me acuerdo Que sufrimos cosas Como la inundación La inundación En Quequén Le produjo mucho daño A todo el sector Costero De la playa Nosotros tuvimos Que limpiar Toda esa zona Basura Basura Trombo Yo creo que ahí En Quequén Tanto Darío Como Hernán Los hermanos Rodríguez Son Los tengo realmente Los tengo mucho aprecio Porque ellos hacen mucho Por Quequén Con la delegación Colaboraron Permanentemente Nos prestaron Durante varios días seguidos Pero muchos días Las máquinas Seis palas Para sacar toda esa basura Más la La pala de la delegación Más la de De otro muchacho Que siempre colaboró Con la delegación Ahora no me voy a acordar El apellido Y después las bateas Que nos prestó Campana Echávez Vamos a decir La gente De Quequén Trabajó mucho Para limpiar las calles Sacamos 90 camiones De basura Más 45 Bateas Vamos a decir Era mucho Entonces Hemos hecho un trabajo Muy amplio Tanto de embellecer Lo que sería La parte costera Mantener siempre La plaza 3 de agosto En muy buenas condiciones Entonces Los espacios públicos Los cuidamos La limpieza De los bordones De la playa La pintura Bueno No sé si fue todo Pero fue lo que hicimos Podríamos haber hecho más Y tal vez sí Pero hicimos mucho Hasta le pintamos Y le cambiamos la fachada A lo que la delegación Propiamente dicha Para ir cerrando Un mensaje A la gente Porque estamos ya llegando Va a haber otro mensaje Más adelante Pero hoy estamos En tu lugar de trabajo Para que vean que Realmente Te matás laburando Y haciendo campaña también El mensaje a la gente Que va a estar ahí En el diario En el canal En todo lo demás De La esperanza tuya De cambiar algunos Por lo menos A la gente que quieren Porque vos te identifican Como la gente que quieren La gente que quieren Está Sinceramente Muy Pero muy dolida Por un montón de cosas Que han pasado Estos últimos meses Fuera de tu gestión Realmente La gente Quiere tener una imagen De alguien Que dirija el lugar Y no la tiene ¿Es mensaje Para toda esa gente Que por ahí Está desanimada El mensaje tuyo? No Simplemente Mirá Yo como mensaje Yo tengo un amigo Que es José Luis Pido Pico Que lo he tenido siempre Como compañero de trabajo En los hospitales Un médico Mucho prestigio Y tiene una frase Que siempre dice No hay nada Que se le ponga el trabajo Y si uno Tiene que ofrecer algo Es trabajo Comprometerse a trabajar Como desde cualquier sector Donde uno nos toque Donde nos toque estar Trabajar Trabajar mucho Yo desde el lugar Que me toque Y que la gente Si en un momento Me elige como concejal Voy a poner Todo mi empeño Para hacer las cosas bien Para cambiar ese consejo Que se ha visto Muy revolucionado Que no ha trabajado Como realmente Uno Uno creo que desea ¿No? Por la gente En el coche Más de las internas Políticas Y todo Este panorama Que vive Quiere otra cosa Quiere realmente Como Yo digo Como perorista Que mejor que decir Es hacerlo Quiere que realmente Se haga Que se cumplan las cosas Y bueno Y que se llegue Un buen término La gente de Keiken Una gente luchadora Pero luchadora De alma ¿No? Y que sigan luchando Porque Es de la única manera Que se logran cosas Si uno lucha Y consigue lo que quiere Este Bueno Hay que seguir luchando Para conseguir Que Keiken Esté muchísimo mejor No sé si con autonomía Si no es la autonomía O como sea Pero Keiken Tiene que estar bien Tienen que Que no tiene que ser Ese pateo atrás Como 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 lo dicen Y bueno Yo siempre luché Para eso Para la gente Del interior Yo estoy recorriendo Mucho el interior No prometo Si no voy a escuchar Y escuchar Que a ver Que me transmiten Que es la necesidad Que tienen Para implementarlo Y para trabajar Sobre la necesidad Del interior Que no son pocas También Es Algunas cuestiones Que son Vamos a decir Como tanto La obra pública O Técnicamente Administrativas Algunas cosas Que le pasan Porque Nosotros el otro día Tuvimos a la Dulce Y nos decía Nosotros queremos Que Un sector Que podamos hacer Tal trámite A cada Dulce Bueno Hay que gestionarlo Hay que trabajar Sobre eso Bueno Sobre todo esto Nosotros lo que Lo que hacemos Recorremos Escuchamos Y una vez que escuchamos Trabajamos A ver si podemos Solucionarlo Y dentro de la propuesta Nosotros el Frente Social Tiene muchas propuestas Hay cosas que son Muy sencillas De resolver Y otras que son Más complejas Dentro de la sencilla Yo el otro día Le decía Cuando había estado En un programa de tele Le digo No puede ser Que todavía En Quequén Se siga regando Todas las calles Tanto desde La delegación O como En los sectores privados Con agua potable Cuando Nosotros tenemos El río Donde hay que poner Una bomba No lo podemos hacer Bueno Pero falta hacerlo Porque las gestiones Son durante cuatro años Y nosotros Podemos estar un año Entonces bueno En Quequén Se tendría que Traer una bomba chupadora Para que Con esa agua de río Se puedan regar las calles Y no permitir A ninguna empresa A nadie Que saque agua potable Para regar las calles Nosotros estamos trabajando Sobre un proyecto Justamente estoy en el área De salud Que es de internación domiciliaria Justamente es un proyecto Que le da mucho beneficio Al paciente Y un bajísimo costo A lo que es La municipalidad Y bueno Sería difícil De explicarlo En En Dos o tres minutos ¿No? Pero bueno Es muy beneficioso Y esto justamente Se usa en todo el mundo Y nosotros Lo Lo transmitimos Por la necesidad De la gente Porque el vecino Cuando vos le preguntás ¿Qué problemas Tendré en el hospital? Te empiezan a marcar Algunas cuestiones Que por ejemplo Vas al hospital Y muchas veces No tiene cama No encuentran cama Para internación La municipalidad Tiene que mandarlo A internar A una clínica privada Y tiene que pagar Sí Como eso Para explicarla Hay miles de cosas Que uno Que uno Lo puede transmitir Y una propuesta Que tenemos En el frente social También Seguir trabajando Con las cooperativas De trabajo Hoy las cooperativas Que nosotros Formamos Que eran Melpris Pasaron a ser Argentina Trabaja Argentina Trabaja Cada cooperativa No tiene un cupo Como Melpris El PRI eran 16 Que pudieran integrar Cada cooperativa Y ahora El plan Argentina Trabaja Es mucho más amplio Es decir Que una cooperativa Puede estar formada Por 20 Por 30 Por 40 Compañeros Entonces nosotros Tenemos muchas propuestas Y justamente Esta propuesta de trabajo ¿Sabes por qué te la digo? Porque por ahí Nosotros escuchamos Concejales Que dicen Hicimos muchísimos Proyectos Bueno De todos los proyectos Que hiciste ¿Cuántos proyectos De trabajo Lograste? ¿Cuántos hiciste? Ninguno ¿Me entendés? Y la necesidad De la gente hoy Es el trabajo Entonces bueno Si es el trabajo Vamos a trabajar Sobre eso Y sobre mucho más Bueno Muchas gracias No, gracias a vos Bueno